Más contenido, más valores y más cultura presenta. Durante muchos años la industria de Monterrey ha crecido de una manera sorprendente con fábricas que elaboran vidrio, acero, papel, bebidas y muchas cosas más. Y hay una gigantesca chimenea de más de 100 metros de altura que se convierte en símbolo del progreso de Monterrey. Pero ¿sabían ustedes que esta chimenea ya no echa humo? A consecuencia de los cambios en la tecnología de algunas fábricas ahora esa chimenea ya no lanza sus columnas grises de humo y es más, hasta tiene un tapón metálico mero arriba. Algo que desde abajo no se puede ver, pero gracias al helicóptero es posible observarlo. Todas esas grandes industrias han permitido que mucha gente tenga un empleo y una oportunidad para tener una vida mejor. Les saluda su amigo Joel Zampaio Quemaco, reportero del aire. Más contenido, más valores y más cultura presentó